Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy por aquí para compartir con vosotros la iniciativa que ha tenido Susana del canal Let It Be sobre recomendar a otros tres canales de YouTube. Ella proponía recomendar un canal pequeño, un canal mediano y un canal grande. El pequeño sería aquel canal que tiene menos de 5.000 suscriptores, el mediano entre 5.000 y 50.000 y el grande pues más de 50.000. Yo he decidido alterar un poquito la versión original del vídeo recomendando a otros tres canales por cada categoría. Más que nada porque no sabía decantarme solamente por uno de cada categoría y también por aumentar las posibilidades de que al menos haya tres personas, es decir, si recomiendo nueve, pues tengo más posibilidades de que al menos tres vayan a seguir con esta cadena de favores y no se rompa la cadena. He de deciros que yo no conocí este vídeo por Susana del Let It Be, que es quien lo inició, como he dicho anteriormente, sino por otra chica que tiene otro canal en YouTube, que va a ser mi primera recomendación. El nombre de su canal es Coquette Makeup, lo estáis viendo en pantalla y podéis pinchar sobre su imagen. Si queréis acceder al canal tendréis ahí el link directo. Igualmente lo dejaré en la cajita de información por si me estáis viendo desde un dispositivo móvil que no permite pinchar directamente en el enlace, pero bueno, lo tendréis abajo, de todas formas. Esta chica la verdad que la he descubierto hace muy poquito, pero lo poco que he visto, porque todavía no he tenido tiempo de cotillar la fonda, me ha gustado bastante. Tiene todo tipo de vídeos de maquillaje, de peinado, un poquito de todo, ¿no? Y tiene gran cantidad de vídeos y para la cantidad de vídeos que tiene me parece que no tiene suficientes suscriptores. Así que, oye, pues yo os animo a que os paséis por su canal, porque ya os digo, no os vais a aburrir. Y dado que gracias a ella he conocido esta iniciativa, pues que menos que recomendarla. La segunda recomendación dentro de canales pequeños va a ser la de Lara Ferrer, que para los que me sigáis seguramente ya la conoceréis, porque he hecho una colaboración con ella, tanto en mi canal como en el suyo. Por aquí van a aparecer los vídeos, por si queréis echarle un vistazo. Igualmente tendréis el link abajo. ¿Qué decir de Lara? Bueno, pues que es una chica súper simpática, muy divertida, que tiene una edición cada vez mejor. Sus vídeos fundamentalmente son sobre moda, pero recomiendo de verdad que le echéis un vistazo, porque se le ocurra mucho. La tercera recomendación dentro de los canales pequeños va a ser para otra chica que también he descubierto hace poquito, que se llama Annie Pills. Tiene poquitos vídeos, pero los que tiene la verdad que están bastante elaborados. Es una chica que de entrada la ves y desprende, no sé, muy buen rollo, ¿no? Es así un poco tipo pin-up. No sé, a mí me ha caído muy bien y creo que tiene bastante potencial. Entonces, pues desde aquí la recomiendo para que su canal vaya creciendo un poquito, ¿no? Pasando a la segunda categoría de canales medianos, el primero que quiero recomendar es el de Beauty Sans. Bueno, a ella la sigo la verdad desde hace ya bastante tiempo. Es una chica que está especializada en cosmética coreana, por así decirlo. Conoce mucho del tema. Entonces, bueno, me parece que puede ser interesante darla a conocer. Aparte de que es una chica súper simpática también, que siempre responde a los comentarios, no sé, es como muy cercana. Y bueno, aparte de vídeos de cosmética coreana, tiene vídeos de otro tipo, ¿no? Es decir, lleva bastante tiempo ya por aquí y bueno, pues esta es mi primera recomendación de canal mediano porque sinceramente a mí me gusta mucho. El segundo canal que quiero recomendar dentro de esta categoría es el de Bea Blas. Es una chica que sigo también desde hace bastante tiempo. Ahora mismo tiene su canal parado, pero porque acaba de dar a luz y bueno, pues ella ya anunció que iba a hacer como una pausa. Pero vamos, si accedéis a su canal no os vais a aburrir porque tiene un montón de vídeos ya colgados. Lleva también bastante tiempo por aquí. Y bueno, pues es una chica que es muy simpática, que tiene un poquito de todo y bueno, pues quería recomendarla. La tercera aportación de esta categoría va a ser una chica por primera vez de todas las que he mencionado extranjera. Ella es sueca y se llama Miranda Hedman. Es súper profesional, o sea, tiene unos maquillajes muy, muy elaborados. Sinceramente creo que esta chica va a llegar bastante lejos. La edición también está bastante currada. Y no sé, me parece que tiene muchísimo arte. Es súper guapa también. Y no sé, me encanta. Y para aquellas personas que digáis, uff, en inglés es... porque bueno, no lo he dicho, es sueca pero habla en inglés, ¿vale? Pero para aquellas personas que no llevéis muy bien el inglés, no os preocupéis porque como hace tutoriales también de peinados y demás, o sea, no hace falta que sepáis inglés para poder ver sus vídeos. Y ya os digo, vais a disfrutar porque tiene muchísima calidad. Y ya llegando a los canales grandes, que bueno, ya seguramente todos los conoceréis, pero oye, que si han llegado hasta allí también les habrá costado lo suyo y tienen igual de derecho a seguir creciendo. En primer lugar, quiero recomendar a Noemi de Condole Style. Más que nada porque esta chica fue la que me inició a mí en este mundo de YouTube. Gracias a ella, a que, bueno, a que encontré un vídeo de ella hace ya bastantes años, de cómo cortarse el pelo una misma, fue cuando empezó a crecer toda mi... mi... ¿cómo decirlo? Toda mi afición por este mundo y, bueno, finalmente, pues he acabado abriéndome hasta un canal, ¿no? Entonces, por ser la primera, pues no podía faltar en mis recomendaciones. Es una chica muy sencilla, pero que tiene unos vídeos muy útiles. Últimamente no sé si anda subiendo demasiados vídeos porque también ha tenido padrones, pero vamos, es de las primeras, primerísimas de YouTube. Y para los que aún no la conozcáis, de verdad, os la recomiendo. La siguiente recomendación es extranjera también, pero porque me parece que es alucinante el trabajo que hace esta chica. O sea, se llama Michelle Phan, o sí, supongo que se pronunciará Phan o Phan. Bueno, es que no lo sé. Ella creo que es de origen vietnamita, no estoy segura ahora mismo, pero, bueno, vamos, reside actualmente en Estados Unidos, graba los vídeos en inglés. Y si veis sus primeros vídeos en relación a los últimos que hace, o sea, ha evolucionado de una forma abismal. O sea, esto también me motiva a mí a seguir con el canal porque digo, bueno, o sea, yo siempre voy, ¿no? Cuando encuentro algún canal así grande a los primeros vídeos para ver cómo era esa persona en sus orígenes y decir, oye, pues mira, al final poco a poco se pueden conseguir cosas tan grandes, ¿no? Es decir, que nadie o muy poca gente empieza ya de entrada con una postproducción, con un contenido y con una soltura increíble a la hora de hablar, ¿no? O sea, que todo es cuestión de ir probando, evolucionando y, bueno, o sea, esta chica especialmente por eso, o sea, porque ha empezado desde un vídeo más sencillo que te puedas imaginar y lo que hace ahora, o sea, es que es prácticamente algunos tutoriales que tiene son casi cinematográficos, o sea, es una pasada. Algunos parecen hasta un videoclip. Bueno, se le ocurra muchísimo. Así que si no la conocéis aún, de verdad que merece mucho la pena visitarla. Para finalizar, con un toque de humor y saliéndome un poco de todas las recomendaciones que he hecho que son en torno a la belleza, quería recomendaros a HolaSoyGermal, que es un chileno archiconocido, pero bueno, quizás hay alguien que todavía no le ha visitado y para echaros unas risas, yo por lo menos me río muchísimo con él, pues oye, está genial. Así que pasaros por su canal también si queréis reiros, un ratillo. Hasta aquí este vídeo. Está claro que, bueno, a las personas que he nombrado, a los grandes directamente, es que creo que ni me verán, a los medianos y pequeños, pues oye, si lo estáis viendo y os apetece seguir con esta cadena de favores, me parece una propuesta bastante, no sé, bastante bonita y que puede servir para que los canales sea del tipo que sean, pues igualmente crezcamos y que aparte siempre está bien conocer otros canales nuevos y bueno, pues de esta forma me parece que es una buena manera de hacerlo. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis de darle a like, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para estar al día de todos mis vídeos y no os olvidéis que podéis seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y sin más, un beso enorme, que paséis un día genial, genial, genial y nos vemos próximamente.